No rompas el silencio A gritar, mis emociones se han gastado No he querido confrontar lo que estaba frente Cerré mis ojos pa' nunca verte ¿En dónde estás? ¿Quién me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿Quién me dijo que está? ¿Que no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos nada? Quizás yo fallé Preguntarte dónde vas Quizás por dentro lo temía Pensé que al no decirlo Nada iba a pasar Te soñabas siempre en mi vida A tantas dudas nunca les diré así ¿Cuántas noches añorabas otra voz? ¿En dónde estás? ¿Qué no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Quiero saber ¿Qué es lo que piensas? Si debí luchar por ti O si ya yo te perdí ¿En dónde estás? ¿Qué no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? ¿El amor en dónde estás?